¿Qué reflexiones tiene usted al momento cuando su aspiración de llegar a la presidencia de la república ha quedado ya sin asidero en las elecciones de este año? Gracias. 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 De esto, cuéntenos incidentalmente cómo votó usted. Yo voté por el nulo. Yo voté por el nulo, indicando precisamente que yo soy respetuoso con el libre pensar de nuestro pueblo, pero también dejar en libertad. Bueno, uno tiene que respetar las, las, las libertades personales, pero muchos me dicen, pero su voto ¿cómo va a ser? Entonces, si quieren saber mi voto, yo Yo no les creo, no les fío, no les confío a ninguno de los dos candidatos. Primero porque los dos nos hicieron fraude. No es que solamente el señor Razo. El fraude vino de Correa Nebot, que tienen a sus representantes hoy en el balotaje. Segundo porque ellos no han sintonizado nuestras demandas históricas. Ninguno de ellos ha sido anti-extractivista. Ninguno de ellos ha sido uno que batallé contra la corrupción. Más bien son parte del extractivismo, son parte de la corrupción. Ninguno de ellos ha sintonizado con esas demandas históricas que decimos en cuanto a un tercio de la población infantil, fundamentalmente de los niños que provienen de los sectores campesinos e indígenas que están con desnutrición crónica. Ninguno de ellos nos han dicho qué va a hacer contra la corrupción. ¿Qué va a hacer con la protección de las fuentes de agua, con la protección del IASUNI, de la Amazonía, de los bosques, de la biodiversidad? Y si eso no encaja. Es más, algunos ahora se aparecen ecologistas y todo, pero ¿cómo pueden ser ecologistas si están, en su pasado fueron completamente extractivistas? Y ahora algunos se acuerdan de las mujeres y se vuelven feministas, pero niños mismos son el uno, el otro, los descalificativos que hacían a las mujeres, al periodismo. Entonces, ninguno de los dos reúne las expectativas que el movimiento Pachacuti tiene, y particularmente yo, porque los dos nos hicieron fraude. Yo recuerdo el día en que se perdió una oportunidad pues supremamente importante cuando con el señor candidato Guillermo Lazo nos reunimos y cuando el CNE siempre cocinando, siempre en la oscuridad, siempre en la sombra, decían que váyanse a los medios de comunicación. Y yo les dije, esta es una reunión pública, que se queden los medios de comunicación, que el país conozca de qué vamos a conversar el día de hoy. Y ahí en presencia de testigos, los de la misión de la OEA, el CNE proclama, da lectura, termina santificando, bendiciendo ese acuerdo en el que se abran el 100% de las urnas en la provincia de Goyas y el 50% en las 16 provincias del país, donde nosotros al siguiente día teníamos que justificar o demostrar en qué provincia se hizo fraude con algunas actas de inconsistencia. Y eso lo presentamos. Y el señor Guillermo Lazo violó su palabra, deshonró el acuerdo, se burló de la misión de la OEA, se burló de los ecuatorianos. Eso crea desconfianza. Y la confianza yo le comparo como un cristal. El cristal cuando se rompe, se hace trizas y ya no hay cómo recuperar. Si eso hace un momento determinado, cuando sea gobierno, también quedan supremas dudas, queda desconfianza. Entonces, en el caso de un candidato al otro candidato, no nos sintonizan, no nos sentimos legitimados. Y premiar el fraude de una democracia que queda malherida. Porque el fraude es evidente, perdónenme que solamente en menos de un minuto, decirles con más del 60% de actas con inconsistencias, que sólo el TC y el CNE no puede, no quiere abrir los ojos y no quiere ver, no quiere abrir los oídos y no quiere escuchar. Y ahora viene con la cantaleta de que estuvo mal presentado ese recurso. En ese recurso, yo no fui el único quien presenté mi recurso de impugnación ante el TC. Lo hicimos un equipo de abogados solventes. El doctor Carlos Castro Riera, quien le envío saludo y agradecimiento. El doctor Julio César Zarango. El doctor Guido Altamirando. Un equipo de juristas de Quito, que sí, yo estuve un poco más preocupado por mi situación, lo lideré, pero presentamos con lujo de detalles, justificando, siendo rigurosos en la parte jurídica, adjuntando 28 mil actas, 28 mil actas, casi más de la mitad del total de actas, que son cerca de 40 mil actas, demostrando la proyección que en más de 36 juntas receptoras, no tenemos un solo voto en la provincia de Guayas, y eso pasa también en Manaví 24, en Esmeraldas 26, en Pichincha 10, en Azuayuna, que no teníamos un solo voto y que esos votos estaban, pero eso es un absurdo, estadísticamente eso es imposible. Además, nosotros estamos durante cuatro días, el día domingo 7 de febrero, el lunes, el martes, el miércoles hasta las 11 de la noche, estamos en segundo lugar. Todos los que saben de estadísticas, saben de matemáticas, de lógica, de experiencia electoral, dicen que una vez que se ha contabilizado más del 40% del total del escrutinio, es imposible que la tendencia cambie. En el caso que nos ocupa, más del 97% de las actas escrutadas, más del 97, no más del 40, más del 97% de las actas, nos dan la tendencia a decir que estamos en la segunda vuelta, pero mágicamente, sorprendentemente, de manera inaudita, de manera absurda, nos bajan al tercer lugar. Eso en cualquier parte del planeta es irse contra toda lógica de estadísticas, contra toda lógica matemática, contra toda lógica en democracia, y se dio el fraude. Entonces, con ese fraude que se fraguó, que se consumó, y que cuando nosotros pedimos que intervenga la Contraloría, haga una auditoría, ponen el grito en el cielo, los sociocristianos, creo, y el partido UNES. Cuando nosotros pedimos que la Fiscalía realice un peritaje, por encia, el sistema informático y el proceso electoral, no solamente que anuncian, sino que les amenaza, tanto al Contralor General del Estado, como a la señora Fiscal General de la Nación, destituir a través del TC, por el pecado de que van a intervenir en el sistema informático, Doctor Pérez, ¿en dónde falla la auditoría? ¿En dónde falla la Contraloría Social, que no da paso a la transparencia? ¿En dónde aparece y se sustenta esto, que parece ser un muro inexpugnable, al sistema de escrutinios? Hay de lo que nosotros hemos identificado, porque yo tengo que serle sincero, yo decía que el doctor Diego Delgado a veces parece que exagera mucho, pero en realidad no estaba equivocado, en algunas cosas podemos disentir, pero el doctor Delgado Jara está muy en lo cierto. Primero, resucitaron a los muertos. Entre el número de empadronados y el número de votantes, ellos mismos, el Consejo Nacional Electoral, saca una diferencia de más de 8.500 personas que no estuvieron empadronadas, pero que resucitaron y vinieron a sufragar. Uno. Dos, se puede, nosotros vemos que han concluido, no, Jaco Pérez, porque yo no conozco mucho del tema procesos electorales, pero los técnicos que nos apoyaron y que vinieron a darnos algunas luces, identificaron que el primer fraude está en las mismas mesas electorales, es que el rato de transcribir, después de que se hace el conteo, se transcribe a otra acta, ahí en vez de poner X números, en este caso a Jaco Pérez se pusieron otros números, y son ahí muy sofisticado el fraude, no hacen que aparezca de una manera así, tan voluminosa la diferencia, y además no le hacen para que suban los candidatos que están solamente ganando, sino mis votos migraron, ¿hacia dónde? Hacia las otras candidaturas que estaban al lado. Por eso que encontramos, por eso usted sabe, la ciudadanía lo conoce, que cuando el Consejo Nacional Electoral dispone a aperturar 31 actas, en tan solo 31 actas, nosotros recuperamos 612 votos, haciendo una regla de tres, y ya estamos conscientes, pero hagamos, no le hagamos la regla de tres, pero si nosotros en 31 actas recuperamos 612 votos, significa que abriéndose las 28 mil, bueno, al inicio en el CNE presentamos 20 mil 50 actas, si se abren las 20 mil 50 actas, nosotros recuperamos fácil unos 100 mil votos, y la diferencia entre el señor Guillermo Lazo y nosotros es apenas de 32 mil votos, entonces cómodamente íbamos a superar, y eso mismo lo dice el señor Arauz en el debate, usted señor Lazo, más o menos dicen estos términos, ustedes habrían escuchado, usted es un candidato perdedor, ya perdió en el 2013, ya perdió en el 2017, ahora también ya perdió, perdió con poco el que debe estar ahí, es otro el candidato, y no usted el que debe estar debatiendo, ellos saben, o sea, lo que decimos en el argot forense, a confesión de parte de relevo de prueba, eso nos libera de cualquier prueba, ellos mismos nos están indicando, pero en Manaví, por ejemplo, en Manaví creo que ahí les perjudica, porque ahí debían entrar, imagínese que en Manaví son, me parece que cinco asambleístas, entran cuatro asambleístas, del movimiento UNES, y uno de izquierda democrática, y ese uno de izquierda democrática, entra porque fue el ex gobernador del correísmo, es del mismo grupo, y le dejan al lado, al expresidente de la Asamblea Nacional, Jorge Ceballos, le dejan de lado a Víctor Rarias, que es un jurista que tuvo mucho respaldo de Pachacuti, le dejan de lado a Carlos Lara, y a Carlos Vera, Carlos Vera es un afiliado incluso, de los socialcristianos, pero en Manaví, no controlan los socialcristianos, los socialcristianos controlan, el organismo electoral, en Guayas, en Los Ríos, en El Oro, y en otras provincias de la costa, pero fundamentalmente en Guayas, en cambio, en Manaví, quienes han sabido, ahora aprendo, han sabido controlar, el consejo electoral es el correísmo, ahí le tienen, al señor ex rector, de la Universidad Técnica de Manaví, quien hacía y deshacía, y por eso es que el Consejo Nacional Electoral, recientemente hace, 10, 12 días, acaba de destituirle, al vicepresidente de la Junta Electoral Provincial, de Manaví, o sea, para tratar ellos de, de alguna manera de corregir, aunque es, es un poco de pantalla, pero ahí en cambio, el correísmo es imposible, todo el mundo dice que es imposible, que podían sacar el 52%, yo estuve en Manaví, y la gente dice, usted, no, a lo mejor no ganaba, no, no quedaba en primer lugar, pero usted estaba fijo, en segundo lugar, en Manaví, Usted se ha referido a que, este fraude, comienza en las urnas, comienza con la manipulación, en las urnas, pero esta sería, la punta del ovillo, hay un artículo, probablemente usted, lo ha revisado, que lo ha publicado, en varios medios de comunicación, el sociólogo, Patricio Carpio, él habla del establishment, y pregunta, ¿qué propuesta resulta, más amenazante, para el establishment? y el mismo concluye, que el poder transnacional, aquí en Ecuador, con sus corporaciones, jamás aceptarían, políticas anti extractivistas, y de exclusión, de las grandes empresas, que controlan, el sector petrolero, y minero, los organismos internacionales, de crédito, tampoco permitirían, siquiera pensar, en el desconocimiento, de la denominada, deuda indebida, y con esto concluye, de que quien molesta, al establishment, o quien molestaba, era usted, su candidatura, la candidatura, de Pachacutic, sobre el lazo, señala, representa la calma, y seguridad del sistema, la continuidad, y profundización, del morenismo, que ya fue convertido, en títere, por el poder económico, y sobre Arauz, da cuenta, de sus relaciones, con el anterior, gobierno, pero señala, que en el fondo, no representa, el señor Arauz, ninguna amenaza, para el sistema, para el establishment, considera usted, que esta teoría, es correcta, y si es que, existe el establishment, hay que ponerle, rostro, nombre y apellido, quienes son, no he revisado, el artículo, del sociólogo, Patricio Carpio, pero de lo que usted, hace una, un resumen, muy sucinto, yo coincido, plenamente, absolutamente, somos un país, pequeñito, un país, chiquito, un país, pero que en el concierto, internacional, puede tener, alguna importancia, sobre todo, porque acá, a raíz de, el levantamiento, del 90, del 92, todos esos principios, esos preceptos, fueron recogidos, por el expresidente Correa, y se dio, la asamblea constituyente, en el 2008, y en el 2008, se plasmó, una constitución, que es bastante, de avanzada, al menos, en la parte dogmática, en derechos, en libertades, no así, en la parte orgánica, eso, ejémosle, más adelante, pero, hay la constitución, verde del planeta, la más, más verde del mundo, los derechos colectivos, el derecho humano al agua, la naturaleza, como sujeto a derechos, importantes, importantes, avances, en materia constitucional, y claro, cuando nosotros, queremos aplicar, esos, esos preceptos, esos principios, esas normas, entonces, nos vamos, contra el orden establecido, que hablaría, el sociólogo, Patricio Carpio, entonces, al irnos en contra de eso, claro, somos un peligro, somos una amenaza, y es muy grave, y aquí vamos a ir, sincronizando también, con lo que está pasando, a mí, de manera, gratuita, y con maledicencia, y con una perversidad absoluta, se me acusa, de que, yo soy, yo sería uno de los autores, de un crimen, que se había cometido, en Molleturo, hace creo, once, doce años, porque no lo denunciaron a tiempo, es más, no les conozco yo a ellos, pero ahora sí se evidencia, el fallecimiento, y entre paréntesis, mi solidaridad, con los hermanos, con las familiares, de Andrés Durazno, y con todos los que, hemos estado juntos, a Andrés Durazno, por este vil asesinato, eso sí es un sicariato, eso sí es una consecuencia, de un defensor del agua, que estaba, caminando en contravía, navegando contra la corriente, y ahí sí, entonces, encontramos, todo lo que ha pasado, que realmente, terminamos siendo una amenaza, para las grandes corporaciones, nacionales, y transnacionales, porque no hay que olvidarnos, que las corporaciones, transnacionales, tienen también, sus, sus, su aterrizaje, aquí en el país, por eso es que, cuando, viene una consulta popular, de la provincia de La Suárez, cuando viene una consulta popular, de la ciudad de Cuenca, cuando viene una resistencia, anti extractivista, ponen el grito en el cielo, ¿quién? La Cámara Nacional de Minería, ¿quién? La Cámara de Comercio de Quito, ¿quién? Las cámaras en general, y las empresas, extractivistas, nacionales, pero que ellas, están muy vinculadas, con las grandes corporaciones, transnacionales, que tienen que ver con petróleo, que tienen que ver con, minería, que tiene que ver con, otros sectores estratégicos, entonces, claro, yo coincido plenamente, el gobierno de Guillermo Lazo, pues, va a ser un gobierno, laic, en cuanto al tema, ecológico, no es un, no es una amenaza, el gobierno de Arauz, más bien, es, por lo contrario, extractivista, ya comenzaron, con la explotación, petrolero, en el Iazuní, abriendo las puertas, antes, para la minería, la gran minería, metálica, en fuentes de agua, de toda la Sierra Andina, la Amazonía, la Costa, incluso, entonces, ellos no la son, es más, son intermediarios, ellos, justamente, en el gobierno de Correa, se dieron las mayores privatizaciones, privatización del sector petrolero, del sector minero, del sector, de la telefonía celular, incluso de los puertos, el puerto Pozorge, el puerto de Bolívar, el puerto de Manta, el puerto, en la Amazonía ecuatoriana, lo concesionó, para 30, 40, 50 años, en el gobierno de Isabel, supuestamente, por ejemplo, Permítame, Rosana, discúlpeme que haya monopolizado, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta, o esta respuesta, que no me ha dado usted, ¿quiénes son el rostro del establishment, aquí en Ecuador? Porque está bien, todas estas fuerzas externas, las cámaras, que usted ha mencionado, como brazos ejecutores, aterrizan finalmente en la política, ¿quiénes son los rostros visibles, en la política ecuatoriana, del establishment? Hoy hemos dado, hemos dado a conocer, las fuerzas económicas, que están vinculadas, con las fuerzas políticas, las fuerzas políticas, es el partido social cristiano, que domina años, en la ciudad de Guayaquil, y que controla, ahí es imposible, que otros candidatos, puedan llegar a ganar la alcaldía, es muy difícil, porque justamente, tienen el control absoluto, total, recordemos que, el partido social cristiano, colocó al señor Luis Cabrera, como vocal, del Consejo Nacional Electoral, y con los votos, del partido social cristiano, llega la ingeniera, Diana Tamay, y gracias por hacerme, acuerdo de esto, muchos dicen, yo el otro día, yo el otro día, le escuché al sociólogo, a Marco Salamea, decir, que Diana Tamay, lo hizo de buena fe, lo conozco a Marco, decía, representante de Pachacuti, no, no es así, esta es la confusión, la ingeniera, Diana Tamay, no pertenece, a Pachacuti, no es ni de la Conay, es medio curioso, que llegó, propuesto, por el presidente de la Conay, Jaime Vargas, que es su cuñado, creo que es familiar, pero no por la Conay, nunca nosotros, yo estaba presidente del Ecuador, en ese tiempo, nunca me consultó, siquiera, pero sí, quien presentó una propuesta, de Pachacuti, para estar en el Consejo Nacional Electoral, fue la compañera, ingeniera Cecilia Velázquez, ella sí fue, la señora Diana Tamay, fue propuesta personal, del señor Jaime Vargas, y llegó, al Consejo Nacional Electoral, con votos de los socialcristianos, es decir, este proceso electoral, pero Diana Tamay, si es parte de la Conay, no sé si tiene ustedes, afiliación, un registro, era, era en su tiempo, era en su tiempo, ahora, no la es, que digan que es, y todo, pero no es una activista, ella ya está en el Estado, desde hace mucho rato, es más, de Pachacuti, se desafilió, porque fue después, por algo del Partido Socialista, o sea, ella no la es así, definitivamente, y no por lo que diga yo, sino por lo que, en los registros de Pachacuti está, entonces, yendo a la respuesta de usted, que manifiesta, aquí hay dos fuerzas políticas, que controlan, el establishment, el uno, son los socialcristianos, aliados con Creo, por eso esa alianza, que la hicieron, de la derecha, conservadora, del Opus Dei, de la, de este, de este sector, reaccionario, y del otro lado, la nueva derecha, el progresismo conservador, la pseudo izquierda, de los nuevos ricos, de los aliados que tienen, de los nuevos ricos, digo, porque hoy controlan, importantes sectores, por ejemplo, hay que preguntarle, a la señora Pierina Correa, por qué, o al presidente Correa, por qué lo hizo quebrar, esa empresa pública, farmacéutica, que era, que teníamos mucha esperanza, de tener aquí, un propio laboratorio, claro, porque la señora, maneja, los genéricos en el Ecuador, son los nuevos ricos, y la empresa farmacéutica, es una de las empresas, que da muchas utilidades, muchas ganas, entonces, somos dos personas. Sí, doctor Pérez, ustedes han decidido, ya luego de varias horas, de mantener una sesión, el voto en nulo, pero les pudimos escuchar, a algunos representantes, de Pachacuti, y del sector indígena, sobre el desconocimiento, que tendrían, de el próximo presidente, de la república, han advertido, que ya sea, ya sea Andrés Arauz, o sea, Guillermo Lazo, quien llegue a la presidencia, de la república, lo hacen, un contexto de falta, de transparencia, con todo este, fantasma del fraude atrás, y eso, provocaría, que ustedes, desconozcan al próximo presidente, qué implicaciones, tendría esto, en la gobernabilidad, y en la administración, y gestión, del próximo mandatario. Yo creo que, una sola palabra, podemos resumir, lo que piensa, Pachacuti, el movimiento indígena, es la resistencia, la resistencia pacífica, y esa resistencia, va desde, Sarayacu, que es un pueblo emblemático, en donde no pueden, entrar los militares, por la corte interamericana, de los derechos humanos, así lo dispuso, ellos dicen, que no van a sufragar, no van a permitir, ni van a, sufragar, en Sarayaco, otros, han manifestado, rayar la papeleta, como castigo, al fraude, como castigo, a la corrupción, institucionalizada, en el CNE, y otras entidades, en el TC, que igual es controlado, por los mismos partidos políticos, castigarles, como ha dicho, Marlon Sandi, escribiendo, Pachacuti, guiaco presidente, fraude, en fin, en las elecciones, y algunos dicen, porque en esta situación, hay varias tesis, dicen, pero no optamos por el voto útil, votar nulo, es permitir que vuelva Arauz, yo creo que, el señor Lazo, es muy difícil que gane las elecciones, es muy difícil, salvo que, en el CNE, sus fuerzas, hagan que se la balanza, pese para que se dé otro fraude, así, descomunal, caso contrario, es muy difícil que gane, pero, en cambio, Arauz, ya no va a venir con esa legitimidad, que tenía antes, yo siempre digo, nadie recibe dos veces el mismo sol, son momentos distintos, por más que intente, venir con venganza, con odio, el expresidente Correa, no van a poder, porque tenía un bloque de Pachacuti, de 27 asambleístas, tenemos, con el fraude, 19.49%, casi 20% de un electorado, izquierda democrática, que tiene un importante sector también, y el otro grupo también algo, entonces, son momentos distintos, creo que la prensa empieza ya, ya conoció, ya saboreó lo que representa ese gobierno, está preparado, se van a sincronizar, no van a dejar permitir que venga, doctor Pérez, pero yendo, yendo justamente a estos efectos prácticos, Pachacuti dice, por lo menos así lo señaló ayer, que aspira a que a través del artículo 147, del código de la democracia, se anulen las elecciones, esto sería, en la utopía, de que el voto nulo, supere, a los votos, válidos, pero el voto nulo, históricamente en Ecuador, no ha sobrepasado, el 10, quizá el 12% en alguna ocasión, si esto vuelve a repetirse, volverá a ser simbólico, por una parte, pero con un efecto práctico, que usted ya lo ha señalado, el de convertirse también, en un apoyo al candidato, que esté primero, y el candidato que está primero, en este momento, es el señor Arauz, se convertiría en un apoyo, al señor Arauz, se apuesta a pensar usted, en lo que sucederá, con las elecciones, usted dice, no va a ganar lazo, pero la elección es de elección, cualquier cosa puede pasar allí, y qué piensa usted, sobre esta opción, que se abre, la de apoyos políticos, como lo ha hecho el señor Herbas, el día de ayer, a la opción, de el voto nulo, dos elementos hay, uno, del un lado, nos ofrecen ministerios, nos ofrecen cogobernar, le han ofrecido realmente, perdón, le han ofrecido, ministerios, y un co-gobierno, si a través de otras personas, a través de otras personas, ¿quién le ha ofrecido, el señor Arauz, o el señor Lazo? el señor Lazo, y del otro lado, también buscan, acercamientos, para cogobernar, nos han dicho, y es más, han dicho, que quieren financiar, quieren financiar, el voto nulo, y nosotros le decimos, no gracias, guárdense esa platita, con eso, gobiernen el país, como debe ser, y recuperen lo robado, pero sí queremos decirles aquí, porque muchas personas, podrán también decir, alguna gente interesada, dentro de nuestro grupo, hagamos el voto nulo, y con eso, vamos a tener cuotas de poder, cuando llegue Arauz, ventajosamente, ayer en Pachacuti, se aprobó, que ningún militante, ni familiares, de Pachacuti, podrán ejercer, cargo público, en el gobierno que llegue, Arauz, o Lazo, y si lo ejercen, los militantes, o a través de sus familiares, será expulsado, automáticamente, porque nosotros, no estamos con la teoría, del uno, ni del otro, ese es el primer elemento, y el segundo elemento, el artículo 147, literal, C, o el tercer numeral, creo que es numeral, o literal, establece, que si, el número de votos, nulos, supera, a los votos válidos, de los candidatos, se anularían las elecciones, es una esperanza, parece una utopía, pero a veces, las utopías, pueden darse, los dos candidatos, pasan deslegitimados, los dos candidatos, pasan con fraude, los dos candidatos, pasan sin reserva ética, moral, por lo tanto, Vayamos a esto, de la deslegitimación, y perdóneme la interrupción, nuevamente, si hay un gobernante, deslegitimado en América, es el señor Maduro, pero allí está, por eso, hay las consecuencias, que tenemos, un país, con las mayores, reservas petroleras, del mundo, pero con una diáspora, de hermanos, que no, no salen, sino huyen del infierno, que es Venezuela, porque está deslegitimado, porque a través de la fuerza, porque a través de las armas, porque a través del ejército, lo controla, del ejército, y de los medios de comunicación, alineados, a ese gobierno, o desgobierno, lo hace, justamente, puede ser deslegitimado, no cambia, no cambia la suerte, de un país, perdón, a lo que voy, le decía, doctor Pérez, que la deslegitimación, de un gobierno, no cambia, necesariamente, la suerte, de un país, sí, pero tarde, que temprano, cae, yo pensaría, que en Venezuela, no hay mal, que dure 100 años, pronto, se derrumbará, y la verdad, por más que, se adelgace, se debilite, pero alguna vez, sale, y sale con luz propia, y irradiará, a todos, y acá también, pronto, tarde, que temprano, sabrá, por ejemplo, el fraude, acá, cómo se cocinó, y por estos, dos candidatos, que pasan deslegitimados, nosotros, somos la tercera vía, somos el camino, de un Ecuador, en donde, en futuro, respirar libertad, respirar honestidad, liberarnos, del extractivismo, liberarnos, poco a poco, de la corrupción, que es galopante, liberarnos, de esas formas, prepotentes, autoritarias, está pensando usted, en el 2025, allí será la oportunidad, puede ser, en el 2025, puede ser, más adelante, puede ser antes, quién sabe, estos gobiernos, aquí voy a decir, dos elementos, el un gobierno, de lazo, va, si ganaría, que le veo, muy difícil, pero va a aplicar, una política neoliberal, una política de entrega, del fondo monetario, y con eso vienen, los despidos masivos, de empleados, obreros, trabajadores, se viene la privatización, de la seguridad social, de la salud, de la telefonía, de las hidroeléctricas, o sea, el pueblo no va a aguantar, va a salir a las calles, y no va a durar mucho tiempo, el señor Lazo, en el otro caso, va a venir igualmente, donde no hay recursos económicos, va a meter otra vez, las cuchillas, en el bloque 14, en el IASUNI, en las fuentes de agua, la minería, y vendrá con represión, y sumado a eso, la denuncia, que es gravísima, que solamente estamos esperando, pero ya se, igualmente, va a salir a la luz pública, los financiamientos ilícitos, que unos hablan de 80 mil dólares, pero que en realidad, los que conocen un poco más, no hablan de 80 mil dólares, es cientos de miles de dólares, de millones, que recibirían recursos ilícitos, ilícitos, y eso, haber sido financiado, acá la campaña, va a destaparse tarde, que temprano, y el gobierno no va a durar, entonces, es muy probable, que las elecciones, pueda ser que sean en 2025, pueda ser que sea de antes, no somos profetas, divisionarios para ver, pero la realidad es esa, o sea, tenemos un diagnóstico, en donde, el Ecuador, llamemos de como un paciente, está, en, en salas de cuidados intensivos, entonces, es muy grave, por el país, pero a pesar de eso, nosotros, lo vamos desde la asamblea, a legislar, a fiscalizar, nosotros, aportaremos, seguiremos, lo que hemos venido haciendo, toda la vida, defendiendo el agua, defendiendo la ecología, la naturaleza, y es lindo saber, que en Cuenca, se convierte, la primera ciudad ecológica, del país, una vez que ha dado, más del 80%, le ha castigado a la minería, y no queremos saber, nada de la minería, eso es esperanzador, y saber que los jóvenes, están, vinculados, conectados, con esas nuevas ideas, con esas nuevas corrientes, que es una fusión, una fusión mágica, entre la sabiduría, de los abuelos, que sacralizan, las lagunas, los ríos, las montañas, los bosques, y lo que piensan los jóvenes, los contemporáneos, de este rato, el cuidado del ambiente, como el cuidado de la tierra, porque saben que, si no la cuidamos, se nos viene un calentamiento global, que no viviremos para contar, doctor Pérez, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo, pero le dejamos un mensaje final, para la audiencia, yo siempre he agradecido, con los cuencanos, con los azuayos, después de que ya se dieron los resultados, yo podría intentar, con un recurso extraordinario, de revisión, ante el TC, pero es, es, darse contra, es darse la cabeza contra un muro, es imposible, o podría irme ante la CIDH, que tal vez puede ser, pero eso llegará, demasiado tarde, cuando ya, estemos ante la política, de los derechos consumados, yo no lo voy a hacer, yo voy a dejarlos, ahí, ya no voy a seguir, porque van a pensar, que es una obsesión, de mi parte, ser presidente de la República, no, no es mi obsesión, mi sueño es tener, estar en un Ecuador, en donde podamos vivir, en calma, en tranquilidad, ser orgullosos, de nuestro país, ya no ser conocidos, por la corrupción, sino por la honestidad, y por eso, creo que siempre, cuencan que el azuay, es una luz, que proyecta a nivel, nacional, y algún rato, por la ecología, por la defensa de la agua, podemos ser una luz, que proyectemos, a nivel planetario, por eso, les invito a los jóvenes, a los niños, después de agradecer, por ese apoyo, decir, que sigamos haciendo, acciones pequeñitas, pero con una proyección, con impactos globales, estamos seguros, que esa tercera vía, de la ecología, del comunitarismo, del ecofeminismo, calará pronto, así lo que ha pasado, en cuencan que el azuay, será también, a nivel del país, así es que no perdamos, las esperanzas, un lindo día, ingeniero. Muchas gracias, gracias a usted, doctor Pérez, el doctor Iacu Pérez, fue candidato, a la presidencia, de la república, quedó tercero, décimas, para ingresar, a la segunda vuelta. ML Caustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día, para generar la energía, que tú necesitas, hoy, renovamos nuestro compromiso, de servir a la región, y al país, generando desarrollo, con conciencia, y conservación ambiental, y siempre mirando, al futuro. L. M. 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 ¡Gracias!